En esta vida no hay hombre ni mujer perfecta, nadie somos perfectos, aunque muchos se dicen ser perfectos, pero eso es por su egoísmo, por su machismo, porque se creen muy salsas, se creen muy importantes. En este mundo no hay nadie perfecto, sabemos que perfecto solamente existe Dios. En esta vida hay que ser fuertes, valientes y decididos para enfrentar las pruebas y los retos que Dios nos manda. Cuando algo te sucede, son pruebas y retos que Dios nos pone a ver qué tan fuertes somos. Y no son castigos como mucha gente lo toma y lo piensa. Mucha gente dice, es que Dios me castigó, Dios te castigó, Dios no castiga, nos castigamos solitos. Dios nos pone una prueba a ver si podemos enfrentar solamente las pruebas que Él nos manda. Así que mi raza, no se espante cuando algo le sucede, algo malo, raro, extraño. Son pruebas que Dios nos pone a ver qué tan fuertes y valientes somos para poder enfrentar la vida que Dios nos da. La vida es muy bonita, así que hay que saber disfrutar y hay que ser fuertes, valientes y decididos. Y no perfectos, perfectos no hay, solamente Dios. Cuídense, saludos.